¡Hola everybody! Bienvenidos a, una vez a mi canal, bienvenidos a tu nuevo book haul, pedí un nombre en la voz si estoy me decir, pero es que, yo tenía un resfriado, me había recuperado y ahora volví a caer medio en el resfriado, me duele un poco la cabeza, así que vamos a este video tranquilo, y lo más rápido posible quiero terminarlo y así, puedo seguir descansando un poco. Me he comprado alrededor de 15 libros este último mes, de hecho hoy es miércoles 28, está saliendo a la venta El Legado Maldito, en español, en las librerías, el último de Harry Potter, que es el guión adaptado de la obra de teatro que se está haciendo en Londres. La mayoría ya lo lejó en inglés, yo estaba esperando justamente que saliera en español, así que seguramente lo voy a mostrar en el próximo book haul, pero lo que voy a hacer es grabarlo hoy. Así que vamos con los libros que compré en septiembre. Primero tenemos la tercera parte de la trilogía de Ed Blues, Zapper Audet de Carey Santos, no sé, la vi que la promocionaron mucho en booktube, así que no la leí ni siquiera ni el primero ni el segundo, pero mi hermano quería ser tenido el tercer. También tengo la segunda parte, esta fue una novedad de septiembre, la iniciación, la segunda parte de la prueba, supuestamente todavía queda la tercera parte, que no me acuerdo como se llamaba, pero bueno. Dicen que se parece mucho a Legend, tiene vestido de Legend, no sé. Tiene, pero igual no sé, en algún momento cuando la lea, que sea el año que viene, veremos. Tenemos la segunda parte, esta segunda parte, esta vez de Miss Peregrine. Como sabes, está por estrenar la película, creo, si no sé, ¿no? Miss Peregrine, la casa de niños peculiares, Miss Peregrine para niños peculiares. Acá salió la segunda parte, La Cidad de Solada. Aquí también con la tapa así medio de la película. Muy lindo. El siguiente libro que compré fue Black Bear de Anna Carey, esta es una biología. Segundo es Deathboard, que lo voy a comprar después, es uno de los libros que voy a leer en octubre. Porque sí, sí, quiero empezar a leer biologías. Yo no quería leer biologías grandes, pero... Quiero empezar a leer biologías, no sé, alguno. Después también, esta fue compra de mi hermano, no fue mía. La Corona. Ya saben que a mí no me gusta esta... saga. Empecé haciendo historiografía, se terminó otra forma. Estaba formando en saga. Pero es que... no sé, no me va el tema del que se trata. No me va haciendo que no... Por más que lo vea, no me va a gustar. Pero bueno, mi hermano se compró ya la última parte. Después también mi hermano se compró Oscuros. No sé bien de qué va. No sé. Supongo que ya de vampillos, hombres lobos, o algo tipo que a fútbol, no sé, algo así. Bueno, finalmente un libro de una autora que he escuchado mucho hablar de... La Comunidad Autor de España, es una gran autora española, Laura Gallego, con... OVNIA. Todo lo que pueda soñar. Es una especie de... Tienda de correos muy extraña. Creo que... Y un día unos chicos van a investigar esta tienda de correos, Y se meten en una especie de... De mundo mágico, o algo así. No sé. Lo más interesante es que claro que ha llegado a ser muchos libros... Autoconclusivos. La única trilogía que tiene la Memorias de Idun, que me gustaría cuando leí alguna vez. Pero... Bueno, ahora acá no llegaron las Memorias de Idun. Cuando llegué, me gustaría leerlo. Pero no sé, quizá en algún momento lo lea. No... Pero yo digo, a mí no me gustan los libros de Autoconclusivos. Me gusta que sea que sean biologías, trilogías, sagas, lo que sea. Eh... Me compré finalmente Estrecha en Llama, la segunda parte de Dark Star, que es el libro que está llegando ahora. Que espero que terminarlo para el viernes. Y... Así... Ya tengo este para el próximo mes. Octubre. Y... No sé. Va de... Va de una chica que... Que tenía una mala super heroína y que... Después descubre que no... Que no derrota criminales, sino que parece que mata demonios, caza demonios, como el cazador del hombro. Y digamos que ella también se va a devolver a cazar... Eh... Ella también tiene una especie de poder, como que parece que... Todas estas personas guardianas que cazan demonios, tienen ciertos poderes. Y ella parece que es como una especie de... Viviente. No sé. Eh... Apenas leí... 150 páginas del primero. Y veremos que tal, y después me le doy el segundo. Después... Va. Tengo... El círculo. Este vídeo ya lo tenía en PDF, pero mi hermano quería tener un crítico. Creo que este también, no sé si es una biogía o una trilogía, pero bueno. Creo que también este es de magia y chistería, de brujas... Aguarrillo. Otra tercera parte, tengo a Contraluz. La tercera parte de la saga de... El Mago de los Libros. Creo que mi hermano ya se leyó los dos primeros, entonces se compró ya el tercero. Así que... Este tiene pinta de estar bueno. Quizás cuando esté la saga completa, la empiece a leer. Después tengo... Dulce Mar, que creo que... Ya está la trilogía completa acá en Argentina. Y no sé, mi hermano le... No sé, le dieron ganas de empezar a leerla y compré el primero. Otra trilogía que sí, yo le tengo ganas, aunque no estoy seguro, que dicen que es una mezcla de... Narnia con Harry Potter. Los Magos de Red Crossman. Creo que esta también tiene una serie de televisión. Así que no sé, quizás a primera veo la serie y después mire esto al revés. Este vídeo creo que lo recomendaba mucho... eh... Angie Romina de Nargán del libro. Don YouTube Chirena. Así que bueno. Bueno, yo... El último libro que compré yo fue Eldest. La segunda parte de Eragon. Yo leí el primero y me encantó. Yo quería el otro formato que es blanco. Que no... La nueva edición que salió pero no estaba así que me tuve que comprar este formato. Espero que vosotros sí podáis conseguirlo en otro formato pero bueno. Este vídeo sí tiene como 800 páginas. El otro creo que tenía 700, 35 más, pero bueno. El primero me gustó bastante que dice que afloja mucho en este segundo. Así que no sé, veremos. Y por último como saben yo empecé a adentrarme en el manga. Empecé con Evangelion. Ya me... Compré Medir primero. Ya me compré ya... El segundo y el tercero de Evangelion. Neogenesis. Este Charo de ahí también me gustó. O sea porque pasa que sigue la historia y no quiere saber cómo continúa la historia. Pero se está poniendo interesante. Y... Y realmente quiero saber cómo... Cómo continúa la historia. Porque después igual también nada voy a ver si empieza a ver el anime. Y voy a... A medida que voy leyendo voy a ir siguiendo el anime también. Así que... Pero sí, este es un anime ya medio viejo pero... O... Acá como que... Remodernizaron los... Mangas. Este se lee como manga. De hecho se empieza a leer... Por atrás. Se lee al revés. O sea es lectura japonesa. Se lee al revés. Acá... Creo que... Te dije como... Te dije como... Te dije como... Te dije como se lee normalmente a otros cómics como se lee el manga. Así que bueno. Bueno... Estos fueron todos los libros de... Septiembre. Espero que os haya gustado. Denle like. Suscriban a ustedes. Que ya... Estamos por llegar al primer año del... Del canal de Booktube. Del... De Booktube. Te puedo cumplir un año en Booktube. Y... Tengo preparado un video hablando de por qué me convirtí en Booktuber. Para... Para el micro que viene. Este... El lunes van a tener un wrap up. Y el micro como digo este vlog. Así que... Nos vemos... En el próximo video. Bye!